Hola, muy buenos días. Este es el workshop de React Native con Google Maps. Vamos a empezar con un poco platicar sobre la introducción de React Native, cuáles son sus principales ventajas. Vamos a platicar también de Google Maps, qué podemos hacer, y finalmente la combinación de React Native con Google Maps, y pasaremos a hacer código en vivo. Vamos a ver igual un par de ejemplos de cuándo utilizarlo y ese tipo de casos de uso. Yo soy Rodrigo Rubio, Maps Customer Engineering, es decir, soy experto en Google Maps. Estaré encantado de compartirles mi experiencia, así como de resolver todas sus dudas. Como recordatorio y como parte de su servicio de soporte técnico, les recordamos que pueden levantar tickets en el GFD si tienen acceso a estos workshops y estos webinars. También les hacemos un pequeño recordatorio de las ventajas de tener mapas con eSource. Entre ellos está el servicio de facturación local, precios por volumen, es decir, por alto consumo, un pequeño descuento, asesorías del equipo especializado, ya sea para Google Maps, para la parte de GCP, contamos con un equipo especializado en todo lo relacionado con la nube. El soporte técnico de mapas incluye también respuesta a incidentes, horas de capacitación, revisión y documentación de las restricciones de las APIKey, les ayudamos a tenerlas bien protegidas y restringidas. Y bueno, esos son algunos de los tantos beneficios. El objetivo de esta capacitación es que podamos crear una aplicación con Google Maps y con React Nature. Es decir, vamos a especificarlo, vamos a decir, una lista de tareas que tengan un componente geográfico y estas puedan ser representadas en un mapa. Imaginemos que podría ser un sistema de tareas de envío, de reparto, o simplemente de hacer un check-in o revisiones en unas coordenadas o en unos puntos en específico. Un par de avisos antes de comenzar. Todas estas, todas las soluciones que son mostradas son completamente demostrativas y es posible que requieran optimizar el código para uso en producción. También por la naturaleza de Google Maps, los costos varían dependiendo cada API y el consumo de cada una de ellas. La ventaja es que vamos a utilizar el SDK de iOS y el SDK de Android, que hasta el día de hoy pues tienen un costo cero por parte de Google, ¿no? Justamente para incentivar el uso en dispositivos móviles de los mapas. Como recomendaciones, cerrar en la medida de lo posible pestañas u otros programas que no sean necesarios, ya que, pues sí, el taller lleva parte de compilación y específicamente para Android, si ocupamos virtualización, que vamos a platicarlo más adelante, sí conlleva un uso de recursos más exigente para nuestras computadoras. El código va a estar disponible en GitHub, en esta ruta, eSource Capital, también ahí pueden ver los códigos que hemos hecho de otros webinars y workshops. Ahí vamos a subir el código ya todo terminado. Y también comentarles que son en dos partes, ¿no? Este curso, esta es la parte 1. La parte 2, pues va a tener también ahí su repositorio. Los requisitos es tener Node y NPM instalados, una API Key de Google Maps, que si no tienen, bueno, les podemos compartir una, y un editor de código, ¿no? En este caso, un Succupar Visual Studio Code. Es posible que si tienen instalado algún otro, bueno, se puede utilizar sin problemas, pero sí puede cambiar algún pasito, ¿no? Sobre todo en la parte de los menús y esas cosas, pero la parte del código será exactamente lo mismo. Lo primero que vamos a checar es Node y NPM. Hay que recordar brevemente su funcionamiento. Para el caso de Node, incluso vamos a ver aquí la página, por si quieren instalarlo. Si nosotros nos vamos a descargas, o lo que normalmente nos aparece desde la de home, podemos ver las diferentes versiones, la 18, 16 y 14. Recomendamos siempre instalar la LTS, que es la que tiene más soporte, que en este momento es la 16. Sin embargo, bueno, saber que ya existe la 18. Aquí lo pueden descargar. Si tienen Windows o si tienen Linux o Mac OS, automáticamente les reconoce el sistema y si hay un paquete para su sistema impartido, les va a salir aquí luego luego. Tenemos que tener ese instalado, descargarlo, y Node nos permite crear aplicaciones que funcionan con JavaScript. Incluso podemos hacer backend con JavaScript. En este caso vamos a utilizar Node para poder manejar nuestro servicio de React, de React Native, y saber que NPM, bueno, es el manejador de dependencias por excelencia de Node. Si bien también existe YARN y este taller se puede hacer completamente también con YARN, en este caso utilizaremos NPM. Cuando nosotros descargamos e instalamos Node.js, ya viene instalado o viene en paquetito con NPM. Entonces, pues no tenemos esa ventaja, ¿no? De que ya no tenemos que hacer la doble instalación normalmente. Para Visual Studio, igual vamos a dejar aquí el enlace para que lo puedan descargar si alguien ya no tiene, si no lo tiene descargado. Sin embargo, bueno, existe cualquier otra alternativa, ¿no? Puede ser Atom, puede ser Sublime, IntelliJ, también hemos visto que se ocupa bastante y se puede repetir el taller con estos otros editores de código. Vamos a ver la documentación. Sí, sí, digamos, si nosotros hablamos de React Native, tenemos que saber dónde poder consultar específicamente la documentación. Se me fue aquí en la ventana. Para ello, si nosotros nos vamos a esta página, reactnative.dev, podemos encontrar toda la documentación de este framework e incluso con varios ejemplos, ¿no? Que podemos editar ahí mismo, ¿no? Por ejemplo, si aquí le ponemos hola desde ISOs, bueno, vemos cómo a la derecha va a cambiar. Y en realidad lo hace muy rápido. Una de las ventajas de React Native es que está diseñado para que nosotros podamos hacer nuestras aplicaciones y estas puedan correr en iOS, en Android, o incluso en la web, ¿no? La parte de web todavía está un poquito, digamos, en fase de beta. Todavía hay varios ajustes que se tienen que realizar, pero normalmente se utiliza para iOS y para Android. Bueno, aquí nos manda un poco a cola de espera. Pero, bueno, podemos aquí ir probando nuestras aplicaciones o estos pequeños ejemplos que nos muestra la documentación de React Native sin tener que incluso descargar o instalar nada hasta este punto. Aquí vienen varias guías específicas de cómo hacer, desde cómo instalar las cosas, cómo funciona todo el proceso, o cómo mejorar el rendimiento de nuestras aplicaciones y todo ese tema que muchas veces nos interesa. hasta cómo vienen los componentes nativos de Android o de iOS. Un poco de la arquitectura y diferentes días de optimización. Recordar que React Native es un framework que es open source. Podemos consultar incluso su código en GitHub, ¿no? Podemos ver todo lo que trae aquí adentro. Entonces, pues está interesante. Esa es la parte de la documentación. siempre es importante tenerla a la mano. Y en este caso y para este workshop vamos a ocupar una herramienta que se llama Expo. Expo lo que nos permite es facilitarnos la tarea de construir la aplicación de React Native. De hecho, si vemos en la documentación varios de los ejemplos vienen aquí con este logo de Expo que básicamente nos facilita correr la aplicación. ya sea hacer estas herramientas de poderlo probar en web con un emulador de Android o de iOS o bien pues descargarlo e instalarlo e incluso manejar dependencias desde la consola de línea de comandos de Expo. Entonces, es una herramienta bastante interesante. También viene con aquí la parte de la documentación y podemos consultar desde cómo crear la aplicación que lo vamos a hacer con Expo hasta pues conceptos ya más avanzados, ¿no? La parte de mapas, la parte de la cámara, notificaciones y viene aquí también accesos a su GitHub, a su Discord. Es importante también la parte del soporte técnico o si tenemos alguna duda podemos preguntarla ahí. Entonces, a ver, ¿no? Para ello, lo que vamos a hacer para instalar Expo, bueno, primero tenemos que verificar que tengamos Node instalado. Entonces, vamos a hacerlo, ¿no? En teoría, para este WordShop ya tendría que haber estado instalado. Sin embargo, vamos a ver cómo se puede realizar, ¿no? Si nosotros presionamos la tecla de Windows y escribimos Terminal o bien el CMD, bueno, nos va a abrir una pequeña ventanita, la voy a mover aquí, me la abré en la otra pestaña y con esta yo puedo pues ejecutar mis comandos en Windows. Este es el PowerShell, pero también se puede con el CMD sin ningún problema o si tienen otra terminal instalada, también funciona sin ningún problema. Para checar que tenemos un Node instalado, escribimos Node y en medio V y le damos Enter. Esperamos allá que busque y en este caso estamos ocupando la versión 16.13 y de NPM estamos ocupando la versión 8.19. Si no tenemos instalado, bueno, los pasitos que mostramos anteriormente, meternos a la página de Node y descargarlo, normalmente nos pide reiniciar la computadora o al menos la sesión y con eso ya nos deberían de aparecer estas dos versiones. Ahora, para el caso de Expo, bueno, no nos debería de aparecer instalado, en este caso yo ya lo instalé. Nos debe de salir algún tipo de error y pues es completamente normal, ¿no? Para poder instalarlo, vamos a ver, nosotros vamos a tener que hacer el NPM install. En este caso lo voy a abrir con el CMD porque el PowerShell tiene una limitante que no nos deja ejecutar scripts. Si vemos el error que nos muestra aquí, nos dice que la ejecución de scripts está deshabilitada para el sistema y esto lo hace Microsoft por defecto para evitar que alguien pueda abrir el PowerShell y ahí ejecutarte ciertos comandos. Entonces lo vamos a hacer desde el símbolo del sistema. Normalmente aquí no tenemos esta restricción. Si les llegara a aparecer, habría que abrir el símbolo del sistema con permisos de administrador y asegurándonos que tenemos ese permiso de usuarios. En Ubuntu, en distribuciones de Linux y en Mac OS, pues no tenemos este problema. Simplemente con NPM install Expo, le podemos poner que sea global, vamos a ver si lo hicimos correctamente, nos debería de instalar Expo y aparecen el Expo guión guión versión. La parte de qué es para que se instale globalmente, es decir, si yo lo ocupo en un proyecto o en otro, bueno, ya está instalado y ya no tendrá que volverlo a instalar porque se quede guardado todo el código que ocupa Expo. aquí vamos a esperar unos minutitos a que termine de cargar Expo. Incluso ahí nos manda, luego que hay ciertas dependencias, bueno, hay que actualizarlo. En este caso, bueno, ya nos dice que se instaló, seguramente les pueda parecer un poquitín diferente si es la primera vez que lo instalan. Entonces, si yo pongo Expo guión guión versión, ya nos debería aparecer la versión, ¿no? En este caso estamos ocupando la versión 0.3.1. Entonces, ahí igual la versión sí puede cambiar un poquito dependiendo cuándo se vea este workshop. Vamos a seguir platicando de React, de React Native. Este es un framework que está enfocado en la interfaz del usuario, facilitarnos el desarrollo de las interfaces de usuario. fue creado por Meta Platforms, es decir, Facebook, y se utiliza principalmente para desarrollar aplicaciones multiplataforma, principalmente para Android y para ellos. También tiene su parte web, que, bueno, es un poquito menos usada, pero también se puede hacer ahí, desarrollar esa aplicación. También incluso hay una parte que se está desarrollando últimamente, que es poder desarrollar para dispositivos Windows de forma nativa. Bueno, no directamente de forma nativa, pero lo que hace React Native es que nos traduce componentes generales a componentes nativos. Entonces, por ejemplo, para otro caso de uso interesante, es React Native para Android TV o para Apple TV o TV OS, creo que sea. E incluso también hay un nuevo sistema, bueno, no es tan nuevo, pero el sistema integrado de Windows, que incluso sirve para hacer aplicaciones de Xbox o de sus diferentes dispositivos, que bueno, al final están enfocados para verse en una televisión y también pues hacerlo mucho más sencillo la parte del desarrollo, sobre todo, porque se ocupan muchos conceptos y sintaxis muy parecida a lo que se hace con HTML y digamos el React normal y de esto se traduce pues a elementos nativos del sistema, lo cual también nos da un rendimiento pues bastante interesante. Vamos a crear el proyecto. Para crear nosotros el proyecto lo vamos a hacer con npx, npx, igual para ver si lo tenemos instalado, ponemos npx vamos a ver ya lo, bueno, en este caso yo ya lo tengo instalado, si no lo tuviéramos instalado basta con npm install y npx vamos a ver si lo incluso nos los actualiza y bueno, ahí normalmente si ya lo tenemos instalado nos los actualiza si es la primera vez bueno, nos los instala aquí ya nos los instaló de hecho nos dice que tenemos que actualizar porque hay ahí un pal de vulnerabilidades eso lo vamos a dejar un poquito para después por eso es importante optimizar el código para producción porque en desarrollo o en este tipo de aplicaciones pues suele ser un poquito complicado actualizarlos al día al día entonces en producción siempre pues checar todas las dependencias y las vulnerabilidades y pues no tenerlas vamos a crear aquí una carpeta en este caso ya vamos a abrir el Visual Studio Code si quieren irlo abriendo igual si si alguien quiere nada más como ver el curso bueno, también se puede todos modos todo el código se sube a GitHub entonces ahí se puede se puede revisar ¿no? y si no en el video pues darle darle para atrás y si se atoran en alguna parte si vamos a crear una carpeta y en este caso lo voy a crear en el escritorio la voy a llamar workshop react native en esta carpeta vamos a crear todo lo que tenga que ver el proyecto de hecho va a tener una segunda carpeta pero vamos vamos a ver la voy a abrir con Visual Studio Code si están ocupando algún otro editor bueno el proceso debería de ser muy similar vamos vamos a ver voy a hacer un poquito más grande esta pantalla espero que ahí se vea bien y vamos a abrir una terminal new terminal igual en este caso lo mismo voy a tratar de usar el 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 CMD que si bien no es lo más lo más intuitivo lo más durito bueno en Windows va a ser para todos exactamente lo mismo entonces recordamos que vamos a ocupar este comando de la presentación npx create expo app guión guión template entonces vamos a regresarnos nuestro Visual Studio y aquí en la terminal vamos a ponerle npx create react create nos faltó admin create expo app y así no y vamos a decirle que vamos a ocupar un template aquí nos va a permitir seleccionar de diferentes templates que ya existen vamos a vamos a ver aquí lo que hace es va y los busca directamente a este paquetito de create expo app también es posible que nos pide instalar este paquete en caso de que se los pida bueno vamos a ver cómo se hace voy a abrirlo en la otra terminal mientras se ejecuta este comando y si nos pide instalar instalarlo vamos a ponerle npm install install también lo podemos abreviar con con la i para que sea un poquito más rápido create expo muchas veces lo instalamos y con esto basta y ahí ya ahí ya lo lo descarga y en su en su defecto lo lo instala ¿no? en este caso me dice de hecho no lo tengo instalado aquí me está diciendo que que si lo lo agregó ¿no? vamos a regresarnos a la otra consola y aquí nos dice necesitamos instalar los siguientes paquetes bueno era lo mismo que me salió en el arriba ¿no? que como no estaba instalado ese paquetito de create expo pues nos pide instalarlo le vamos a decir que sí a ver si lo vuelve a instalar y si no nada más se lo salta ahora sí nos pregunta cuál template queremos elegir si un template en blanco es decir con más con lo mínimo de la aplicación para que sea una pantalla blanca o bien exactamente lo mismo una pantalla blanca blanca pero con typescript o también podemos agregar un pequeño ejemplo de navegación con typescript o bien también aquí nos muestra una pantalla blanca con el código completamente nativo en este caso vamos a ocupar la navegación para ahorrarnos esa parte de hacer dos pestañas y ya no lo tenemos que programar la parte de la navegación y vamos a ocupar typescript para recordar que tiene ciertas diferencias con 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 javascript principalmente en el tipado de los datos la filosofía de typescript es que no se te escape si tú dices que vas a hacer un texto bueno ese valor en un texto y no hacer combinaciones raras que de repente se pueden hacer en javascript que tiene ventajas que podemos digamos podemos saltarnos ese fuertemente tipado con el eni pero pues no no es justamente la idea aquí vamos a ponerle un nombre vamos a ponerle app maps react native lo voy a agregar con rn aquí el nombre en realidad podemos ponerle el que queramos aquí es completamente distinto pero si tratar de tener algún algún estándar para los nombres que veamos el nombre de la aplicación y podamos identificarla pues automáticamente en este caso se va a poner a descargar las dependencias con npm y bueno aquí vamos a ir viendo cómo se va a ir poblando esta carpetita bueno de hecho vemos aquí que ya hay varios varios archivos y para empezar a platicar de de ellos vamos a regresar brevemente en la presentación en lo que sigue lo que sigue cargando bueno esta es la inicialización del proyecto ahorita regresamos a esa parte y en lo que nos carga bueno platicar sobre las alternativas si bien react native se ha vuelto muy popular pues saber que también existen otras alternativas y aquí no les vamos a venir a decir una es mejor que otra sino bueno eso ya es como tal de ustedes a veces es mucho cuestión de gusto y algunos pues tienen sus ventajas y sus desventajas en el caso de las alternativas pues destaca flutter como uno de los más usados y para mi gusto una de las mejores alternativas sobre todo por el tema del rendimiento sin embargo bueno también la competencia está muy fuerte tenemos a Samarin tenemos a Apache Córdoba y también tenemos Ionic entonces pues ahí saber que existen otras alternativas y que pues tienen sus ventajas y desventajas quiero platicarles brevemente cómo funcionan estos estos frameworks muy muy en general solamente vamos a agarrar la cosa de Córdoba y de React Native y entender un poquito cómo funcionan estas aplicaciones digamos en en la estructura básica de las aplicaciones móviles las podemos ver en este pequeño diagrama en donde lo más bajo que tenemos es el hardware y eso pues no no tenemos acceso ninguna aplicación debería tener acceso directo al hardware para ello los diferentes sistemas operativos ya sea Android o sea ellos pues tienen su capa nativa o su API nativa de desarrollo es decir en el caso de Android es el SDK el software development kit y la API va como en un número 33 más o menos 32 y ofrece a los desarrolladores que quieran programar en general en Android pues un conjunto de herramientas para las aplicaciones de hecho pues si vemos las aplicaciones por ejemplo en iOS es exactamente igual es muy muy parecido cambian un poquito los nombres y esta capa si nosotros no nos damos cuenta por eso son tan diferentes las aplicaciones de Android incluso aunque sea la misma compañía de repente imaginemos Facebook Facebook cambia mucho de un sistema u otro porque esta segunda capa que es la la capa nativa pues les ofrece diferentes herramientas dependiendo de un sistema operativo u otro lo que se ha vuelto muy popular lo que se ha vuelto muy popular últimamente muy popular últimamente es esta herramienta del WebView que si vemos que es la capita morada sale de un pequeño pedacito de la herramienta nativa entonces una de las herramientas nativas que ofrece tanto Android como iOS es esta tecnología de WebView una vista web para las aplicaciones no es el navegador como tal pero funciona muy parecido nos muestra ventanas web dentro de una aplicación de hecho si si alguna vez hemos ocupado Android o iOS en alguna aplicación que nos pida iniciar sesión a veces por ejemplo Spotify que de repente te permite iniciar sesión con tu cuenta de Google o con tu cuenta de Facebook muchas veces cuando le damos iniciar así nos abre otra ventanita ya sea que a veces nos manda directamente a la aplicación de Facebook o la de Google o nos permite ver una pequeña ventana web en donde nosotros ingresamos el correo y la contraseña y con eso ya se hace la aplicación pero ese pequeño cuadrito que está ahí pues normalmente es un WebView una pequeña ventana web y muchas aplicaciones funcionan pues toda su estructura con esta tecnología de WebView por ejemplo Córdoba pues así funciona la estructura se monta sobre el WebView y usa todo lo que el WebView le permite y la ventaja es que el desarrollo es muy rápido porque pues es un desarrollo como si fuera HTML como si fuera un desarrollo web normal sin embargo bueno tiene ciertas limitantes no es lo mismo desarrollar en esta capa de WebView que desarrollar en la parte nativa entonces aquí entra la ventaja de React Native que no funciona directamente sobre el WebView sino que nos permite traducir lo que nosotros escribimos en React Native traducir los componentes a componentes nativos es decir pues a la segunda capa ¿no? la verde que está más cercana al Java entonces evidentemente el rendimiento pues va a ser mucho mayor al de una herramienta web ¿no? pero pues sí tendría algunos algunos cambios y algunas modificaciones porque por ejemplo una aplicación que funciona todo completamente el WebView pues va a ser mucho más sencillo llevarla de Android a iOS y al revés en cambio aunque React Native nos promete hacer la integración muy fácil pues algunas cosas muy personalizadas muy específicas si vamos a necesitar pues conocer cómo funcionan estos elementos nativos de Android o de iOS para poder pues personalizarlo a nuestro modo entonces digamos a diferencia de alternativas como Córdoba React Native no genera no genera las apps dentro del WebView y tampoco transcribe el código transpila el código de JavaScript al código de Java o de Kotlin que también es lo que hacen algunas de las alternativas sino que más bien las aplicaciones generadas con React Native y con JavaScript se comunican directamente con componentes nativos en el dispositivo móvil entonces pues esa es la principal ventaja que es bastante interesante dado que Córdoba por ejemplo solo tiene acceso a este WebView pues está también limitado si el WebView no te permite utilizar ya lo permite pero por ejemplo antes no permitía acceso a todos los recursos como la cámara como algunas cosas ya lo permiten ya permiten la mayoría de las cosas pero puede haber algunas limitantes que no permitan sobre todo por el tema de la seguridad y que las aplicaciones web pues no están diseñadas para acceder a todos los recursos del dispositivo móvil también una cosa que es interesante del cambio en los WebView es que en la versión 4 de Android ya tiene un ratito empezaron a utilizar el motor de Chrome como motor predeterminado para WebView y esto pues ha permitido que estas aplicaciones se hagan muy populares sin embargo por ejemplo en Android pues lleva mucho tiempo que el motor de WebView es Safari evidentemente que es su desarrollo interno y si hay una diferencia en el rendimiento por ejemplo de una aplicación hecha con Play Native para iOS y para Android pues dependiendo este motor que se utiliza entonces pues la ventaja de ocupar React Native pues es ya no tener esta preocupación por el rendimiento del WebView sino directamente trabajar con estos elementos nativos vamos a regresar a la parte de la inicialización ya debió haber terminado aquí nuestra nuestra consola vamos a ver antes de ver la estructura del proyecto vamos a ver que nos salió aquí en la consola nos dice ya se creó el proyecto y nos nos recomienda incluso algunos comandos que podemos ejecutar nos aparece el el CD que es lo primero que tenemos que hacer movernos a la carpeta donde bueno que se creó para el proyecto y podemos ejecutar alguno de esos comandos podemos ejecutarlos directamente vamos a hacer uno el primero de ellos que es npm run web si le damos enter nos va a abrir este proyecto de forma web vamos a ver y si nos damos cuenta de manera interna ocupa los comandos de Expo Expo Start que si lo utilizamos también podemos visualizarlo me dice que el puerto ya está ocupado entonces vamos a cambiarlo y bueno aquí nos aparece un pequeño error nos dice nos dice que nos falta una dependencia entonces vamos a instalarla simplemente copiando y pegando este pequeño comando y vamos a ver que nos que nos completa esa dependencia que nos falta vamos a ver bueno ahí está cargando bueno lo que nos carga seguramente nos va a abrir de manera automática pero vamos a seguir platicando de de un poquito de esto otra de las principales ventajas de ocupar React Native es que en general React y React Native es un framework pues bastante querido y popular se pronostica que va a ser el más usado dejando atrás de IJQuery por ejemplo ya ya completamente se quedó atrás y esto está fuertemente ligado a que JavaScript pues es uno de los lenguajes más populares de hecho lleva como siete años liderando las encuestas de Stack Overflow y pues marca una tendencia pues claramente de crecimiento y se cree que esto esto va a mantener así aquí ya se instalaron estos paquetitos vamos a volver a darle el run en el pm run web y vamos a hablar otra vez nos dice que el puerto ya está ocupado le ponemos que sí que ocupe el siguiente digamos vamos a hablar en este caso para la parte web está ocupando webpack también es es bastante interesante aquí no le vamos a mover nada de configuración de webpack entonces si nunca habían escuchado esta tecnología que si ya han manejado algo de React pues seguramente sí si no no hay no hay ningún problema ok ya nos cargó aquí y se está inicializando en nuestro navegador por defecto no los no los abre en el navegador vamos a ver en lo que carga en el navegador bueno vamos a comentar esto rápido aquí nos genera un QR que nosotros podemos escanear desde nuestros dispositivos móviles ya sea Android o iOS y lo podemos abrir la aplicación sin tener que incluso conectar con cable nuestro dispositivo a la computadora si alguien ya había desarrollado con Android pues sabrá lo difícil que es con Android Studio pues habilitar las herramientas de desarrollador que bueno eso no es difícil pero pues normalmente es la forma que más se utiliza porque si virtualizamos el dispositivo pues se vuelve mucho más lenta nuestra computadora entonces se tiene que hacer toda esa configuración y bueno tener conectado el cable con Expo la idea es que nosotros podamos utilizar con los QR pues esta aplicación sin embargo aquí nada más hay que mencionar que esto solo funciona si estamos conectados a la misma red local a la que está conectada nuestra nuestra computadora ¿no? el dispositivo tiene que estar en la misma red para que pueda funcionar y puede que por tema de firewalls sobre todo si estamos desarrollando en oficina pues puede que la red esté restringida y por tema de firewalls no nos permita acceder ¿no? pero en una red local sin esas restricciones normalmente escaneo y ya puede puede funcionar de todos modos ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo virtualizar y vamos a ver el navegador ¿no? que ya no los ya no los está abriendo en este caso ya me puso el modo oscuro por defecto lo voy a hacer un poquito más grande y la ventaja es que ya viene con un poquito de responsive ¿no? ya no me tengo que preocupar por el tamaño de estas cosas y lo que me creó es una pequeña navegación de dos tabs tab 1 y tab 2 y si yo me muevo bueno lo único que cambia es el nombre ¿no? de cuál tab tengo seleccionada y aquí un pequeño modal ¿no? que me lo da como muestra bastante sencillito ¿no? lo que nos genera es una plantilla muy chiquita y lo que vamos a hacer pues vamos a modificarlas en una vamos a poner parte de las tareas y en la otra vamos a poner nuestro respectivo mapa y listo así se ve la parte web va a haber un punto en el que ya no vamos a poder utilizar la web porque vamos a ocupar parte de la de nuestra lista de tareas la vamos a tratar de almacenar en el dispositivo obviamente a mí me interesa que si yo reinicio la aplicación pues esa información se guarde ¿no? y no se reinicia entonces vamos a tratar de ocupar el SQLite para guardar una pequeña base de datos en nuestro dispositivo móvil en nuestro celular y guardar nuestra lista de tareas ahí y no importa si se reinicia la lista de tareas se queda guardada y esa lista la podemos ver en este mapa vamos a regresar a la presentación estos son un poco los requerimientos ya los habíamos platicado pero para que queden en texto la idea es un mapa que tenga marcadores y que estos sean registrados como pues como como listas de tareas ¿no? y como en estados muy básicos realizado no realizado entonces evidentemente esta lista va a tener un elemento que se llama tarea esta tarea puede tener un nombre quién es el que la guarda lo que nos interesa son nuestros estados y si ya se realizó o si no se ha realizado y un componente geográfico ¿no? para que yo pueda mostrar esta tarea en un mapa obviamente también me interesa la posibilidad de agregar nuevas tareas entonces ahí permitirle al usuario pues agregarlas entonces vamos vamos a ver este es el diseño básicamente vamos a aprovechar estas dos pestañas que ya tenemos que ya nos creó este pequeño template en una vamos a poner la interfaz de las tareas y en la otra vamos a hacer la visualización del mapa y el almacenamiento de tareas como contamos vamos a tratar de hacerlo con SQLite y bueno vamos a platicar un poquito más más adelante de esta tarea entonces para ello la documentación de Google Maps la podemos consultar en esta página vamos a verla muy brevemente y empezar a cerrar estas ventanas si nosotros nos atoramos con alguna cosa de cómo se debe utilizar bueno lo primero que tenemos que recurrir es a Google Maps Platform la parte de todas las APIs incluso aquí nos las muestra para Android para iOS si estamos desarrollando Android o iOS bueno esto es lo primero que tenemos que leer específicamente la parte de los mapas dinámicos voy a dar aquí nada más de Android para que veamos la documentación muy brevemente vienen varios tutoriales como agregar marcadores etcétera y vienen con ejemplos principalmente de Java y de Kotlin que es la formulación pero pues leerlo y entenderlo nos servirá para ver las limitantes la parte de los precios y saber que por ejemplo la mayoría de los productos de mapas para Android se engloban en dos SDKs en dos software development kits que es el kit de los mapas y el kit de places entonces dependiendo de lo que queramos ocupar debe de caer en alguna u otra de estos dos SDKs además de que podemos mandar a llamar a las APIs de a algunas APIs porque al final de cuentas Android si nuestro respectivo Android está conectado a internet podemos mandar a llamar al API que queramos pero pues tratar de ocupar los SDKs en la medida de lo posible sobre todo porque tenemos la ventaja también de que el SDK de mapas al menos la carga del mapa es completamente gratuita entonces pues aprovecharla eso muy breve platicamos del SDK de Android y de iOS y saber que las activaciones de las APIs las tenemos que hacer en GCP aquí vamos a dejar igual el enlace nuestra consola tenemos que tener que crear un proyecto digamos estos pasos no los tenemos que realizar pero saber que aquí se administra todos los mapas si nosotros le damos clic aquí yo ya tengo con un pin la parte de Google Cloud pero si no la podemos buscar por aquí abajo por aquí nos aparecen Google Maps y aquí se administran todos los consumos que tienen nuestras APIs se maneja todo a través normalmente de de credenciales vamos a verlas rápidamente que son las API Keys las API Keys son estos fragmentos de aquí voy a mostrar esta que está restringida que son estos pequeños valores o cadenas de caracteres que parece que tienen números random pero con esto Google identifica cuánto estás usando y en caso de que se tiene que cobrar bueno a quién se le tiene que cobrar es importante restringirlas vamos a ver una que ya está restringida por ejemplo esta que hicimos para Firebase la restringimos por la IP es decir que solamente esta IP pueda tener acceso y además qué APIs puede utilizar la de JavaScript o los SDK o geocoding podemos restringir específicamente para qué API queremos utilizar también hay restricciones para Android y para iOS que se hacen normalmente con certificados y con el el paquetito por ejemplo con .com .example .myapp aquí lo recomienda esto digamos ahorita no lo vamos a utilizar como va a estar muy sencillo el mapa podemos mostrarlo así directamente pero saber que se tiene que realizar normalmente y esta sería la forma de hacerlo así muy muy a breve modo esa es la parte de GCP ahí vamos a administrar todos nuestros recursos y de repente queremos agregarle bases de datos o algún servicio en la nube pues también también lo podemos hacer aquí mismo ya instalamos Expo me parece a ver que este paquete de Expo y de ah no todavía no ya instalamos Expo y ahora vamos a instalar el paquete de React Native Maps que lo que me va a permitir es que yo pueda insertar este componente de mapa y ahorita vamos a platicar un poco de sus ventajas pero nos los va a facilitar la idea es que yo agregue este mapa como si fuera un componente de HTML y yo no tenga que importar pues absolutamente nada más pues vamos vamos a hacerlo vamos a irnos a nuestro a nuestro a nuestra consola en este caso como ya se está utilizando este y sigue corriendo aquí el servidor para web voy a abrir otra lo voy a seguir haciendo con el con el CMD pero si tienen otra consola también se puede se puede utilizar sin problema entonces vamos a poner se puede hacer de las dos formas con expo o con npm en este caso como hemos ocupado casi todo con npm vamos a hacerlo npm install recordando que podemos abreviar el install con una i y vamos a ponerle we add native maps y aquí nada más hay que tener tenemos que asegurarnos de que estamos en la carpeta correcta de hecho aquí me parece como se creó una nueva terminal no lo estamos entonces vamos a vamos a movernos vamos a ver si no nos falta movernos a la carpeta lo hacemos y ahora sí npm install react native maps vamos a darle enter y vamos a y esperar a que se se ejecute mientras vamos a ver cómo brevemente cómo está la estructura lo primero que vamos a ver es el package creation que aquí es donde se manejan todas las dependencias de hecho si se dan cuenta aquí está la que regalamos que era webpack también nos aparece esta segunda que ya agregamos que es react native maps y bueno aquí si hubiera más dependencia bueno de hecho si hay más dependencias por ejemplo la expo pues aquí nos aparece y si agregáramos alguna otra por ejemplo firebase o alguna cosa así aquí aparecería estas son dependencias solamente para el desarrollo es decir cuando se compila la aplicación para producción pues estas ya no ya no se utilizan y normalmente son para para la parte de pruebas para la copilación de type y aquí también nos aparecen los scripts para iniciar la aplicación si queremos iniciar podemos hacerlo con expo start así directamente o bien podemos iniciar solamente android o ios o la parte web que también la vamos una vez que ya esté instalado este paquetito que es el que nos va a permitir manejar más de manera más sencilla los mapas de este paquete solo quería como comentarles que no es un paquete oficial de google sin embargo fue desarrollado por airbnb para facilitar en sus aplicaciones móviles que usan react native de hecho facilitar la integración de los mapas y la licencia es una licencia del mit no hay ningún problema para utilizarla aquí también les dejé el enlace del paquetito aquí también podemos ver incluso cómo se ocupa específicamente este paquete la parte de instalación es importante ver cuántas personas ocupan quiénes son los que mantienen estos proyectos porque si bien hay muchos que nos facilitan mucho el desarrollo si uno se deja de utilizar bueno yo no voy a tener mantenimiento y sale una brecha de seguridad quién me la va a arreglar entonces en este caso pues tenemos la ventaja de que es el soporte directo de airbnb para utilizar este componente vamos a seguir estos pequeños pasos que es primero importar el map view que es el componente genérico para los mapas que utiliza este paquete react native maps para que yo pueda mostrar los mapas entonces vamos a realizar vamos a llevar este código a la ventana y bueno si nos damos cuenta aquí viene directamente si le doy click me va a mostrar la documentación de cómo utilizarlo aquí vienen todos los campos y propiedades que le puedo mandar y si tienen duda específica de qué más le pueden agregar pues aquí también se puede checar entonces vamos vamos a ver vamos a hacerlo vamos a hacerlo y mientras sirve que vamos checando esta estructura de qué fue lo que nos creó expo tenemos el pack de json que es donde guardamos las dependencias tenemos archivos de configuración de typescript y vemos aquí dos archivos interesantes uno de ellos es app.json que viene con bastante información de expo que nosotros podemos configurar como extra por ejemplo hay unas cosas que va a tener android que no va a tener ios o que no va a tener la parte web por ejemplo la parte web tiene el favicon que es este pequeño icono que aparece en las pestañas de chrome si nos vamos al navegador pues es esta pequeña pestaña que nos aparece hasta acá arriba de cada uno de los de las tabs ese es el icono que le podemos agregar en android tenemos igual algunos iconos qué icono queremos que tenga cuál va a ser el color del fondo en ios tenemos que especificar si se puede utilizar para tablets o no y bueno hay muchas otras configuraciones por ejemplo aquí nosotros podemos restringir si si estamos ocupando una piki como es gratuito podemos saltárnoslo pero si si ocupamos las apikis bueno puedo especificar que una se ocupe para android y que otra se ocupe para ellos dependiendo pues el dispositivo que se detecte entonces eso es algo interesante ¿no? hay otras hay otras configuraciones que podemos utilizar que apliquen para todos los para todos los sistemas operativos pero ahorita vamos a vamos a ver la parte de app del archivo de app que es un archivo typescript voy a intentar ponerle un poco más de zoom espero que ahí se vea bien y vamos a ver qué fue lo que nos creó ¿no? tenemos un status bar que nos trae el paquete de expo es una pequeña barra que nos va a aparecer en la aplicación y que nos va a decir el estado de la aplicación si llega una actualización digamos en el dispositivo bueno pues ahí nos va a aparecer cargando la aplicación o descargando o actualizando o la parte de los errores también va a salir y esto está pensado pues para el desarrollo ¿no? cuando esté en producción esto se puede quitar pero es muy muy útil para el para el desarrollo tenemos otros otros dos hooks que nos está creando quiero platicar primero el de color que es el más sencillo que bien aquí nosotros podemos guardar pues algunos algunos colores ¿no? de del como paleta de colores el otro el segundo básicamente nos va a estar diciendo si la aplicación ya se renderizó o no se renderizó entonces aquí carga bastantes cositas ocupa unos estados para saber si para manejar si ya se está cargando o si no se ha cargado y en caso de que termine pues ya nos va a regresar un true o un false y si ya se cargó o no la aplicación no quiero entrar tanto aquí en detalle porque son como cosas es un poquito genéricas un poquito más específicas que podemos cambiar o podemos hacer manualmente y quiero irme al al app.js ¿no? que bueno comentamos que había dos elementos esos hooks que se van a utilizar y pues va a esperar a que me diga que ya se puede cargar la pantalla para yo pues mostrar cosas ¿no? en caso de que no todavía no esté completa la carga pues voy a retornar ¿no? o sea voy a esperar hasta que hasta que se pueda y una vez que se pueda pues ya muestro una navegación que habíamos visto que me generaba dos dos ventanas ¿no? de hecho vamos a irnos otra ventaja del Visual Studio dependiendo que extensiones tengamos si yo le doy control y clic a navigation pues me manda a ese archivo ¿no? en el que estemos y si no bueno vamos a ver cómo cómo accederíamos vamos a ver las carpetas que tenemos aquí si nos damos cuenta aquí ya tenemos varias tenemos expo expo shared son son carpetas que va a tener expo en manera interna podemos modificarlas pero en realidad no las vamos a tocar tenemos la parte de assets aquí podríamos agregar otro tipo de letras si quisiéramos los fonts en la parte de fonts y en la carpeta de imágenes bueno podemos agregar iconos ya sea para el icono de la aplicación de la pestaña web un icono para un icono para android un icono de carga este esos esos iconos le podemos ir ahí agregando ¿no? estos son iconos predeterminados que ocupa para para las pantallas de carga vamos a ver qué más tenemos aquí la parte de componentes por ejemplo las dos las dos pestañas que tenemos podemos darles un un estilo que sea muy parecido que ocupe la misma ventana y de hecho lo que hace aquí ¿no? esta este pequeño componente que se llama edit screen info pues genera un contenido un texto que era el que veíamos por defecto y lo muestra lo va a mostrar en los dos componentes vamos a ver para ver esos componentes que ya me había generado bueno podemos ir a navegación y vamos a ver estos dos esta es la parte de las rutas y de la navegación digamos es como el react router que antes teníamos en react y en index aquí sí ya vamos a ver pues los la parte de los componentes ¿no? de cómo se van a traer vamos a tener un tab 2 y un tab 1 ¿no? pestaña 1 y pestaña 2 aquí podemos incluso cambiarle el nombre vamos a dejárselo de mientras así y vamos a irnos directamente a esas ventanas ¿no? esa es como la parte de navegación pero las pantallas ya las vamos a ver en esta parte de screens y aquí es donde vamos a ir modificando directamente básicamente cada una de las pestañas esta es la pestaña 1 y esta es la pestaña 2 pues me traen un texto que me dicen en qué pestaña estoy me traen una una pequeña vista me parece que es como un tipo de separador y el el componente genérico de edit screen info ¿no? que era el que nos aparece un texto por ahí entonces esto lo puedo ir modificando por ejemplo aquí en tab 1 puedo poner lista de tareas lista de tareas y en el otro le puedo poner por ejemplo mapas y cuando esto yo lo vea en el navegador de hecho vamos a ver si lo dejamos abierto pues ya nos va también se actualiza muy rápido eso es algo bastante interesante lista de tareas y mapa entonces aquí vamos a cambiarlo podemos quitarle este separador o podemos dejárselo y de mientras vamos a comentar este tab 2 screen de las dos de las dos ventanas y vamos a ver cómo cómo desaparece ¿no? ya se actualizó y ya no nos aparece ninguno de los dos el texto ¿no? que tenemos aquí abajo que era pues era muy muy genérico en realidad hay otra pequeña ventana que nos genera si nosotros intentamos acceder a una ruta que aquí no debería porque no tenemos acceso a las rutas directamente pero si por alguna razón ocurre bueno nos manda un mensaje de error y nos nos manda un botón ¿no? para que nos vayamos al home entonces pues siempre tratar de manejar errores ¿no? procurar que no ocurran pero manejarlos y también tenemos la ventana del modal ¿no? el pequeño modal que si le damos clic en esta ventanita de info bueno nos aparecía y que aquí podríamos rellejar el modal ahorita no lo vamos a usar vamos a dejarlo así y en tap to screen ahí es donde vamos a modificar entonces ahorita no hemos modificado más que los títulos hemos quitado este pequeño texto y ahora sí vamos a empezar a meterle más mano al código pues vamos a ir a la parte de aquí hasta arriba y habíamos dicho que teníamos que importar el map entonces vamos a hacerlo import map view aquí tengo unas extensiones que ya me lo completan pero bueno pueden ponerle pausa al video o regresarse si tienen alguna duda y esto lo que va a traer pues me va a traer este paquetito de esta dependencia que instalamos que habíamos dicho que era la de Airbnb y me va a permitir usar usar los mapas entonces vamos a vamos a ponerlo acá arriba y vamos a donde justo donde tenemos el espacio de de este texto genérico que nos había agregado aquí vamos a insertar este componente vamos a ponerle map view y vamos a definirles unas propiedades vamos a ponerle style igual a ya hemos dicho que yo le tengo que poner un ancho y un alto entonces vamos a empezar con el alto vamos a ponerle height y vamos a definírselo en porcentaje vamos a ponerle 70% y una altura aquí también ya me lo autocompleto width del 100% aquí yo le puedo agregar otras propiedades al componente por ejemplo donde quiero que inicie si le quiero agregar un marcador si le quiero agregar otra cosa puedo hacerlo vamos a ver si nos carga así y y también quiero hacer la la visualización en en Android entonces vamos vamos a ver vamos a guardarlo así y vamos a ver que nos aparece aquí tab one tab two vamos a recargarlo puede que nos haya salido un error porque parece que lo está cargando vamos a ver entonces vamos a ver nuestras consolas aquí parece que no no hay ningún error entonces vamos a ver porque si ya se tardó aquí en cargar a veces cuando instalamos las dependencias si ya no ya no nos los mostró para ver los errores en web le podemos dar clic aquí en inspeccionar y nos va a abrir una ventanita como esta en web así nosotros hacemos la depuración de los errores normalmente si no me salen en mi consola de aquí de del visual studio pues podemos revisarlo en esta otra consola y aquí que nos salgan los errores que nos tengan que salir a veces cuando instalamos las dependencias y ya está corriendo el servidor no se detecta la actualización luego luego entonces esta interfaz de expo nos permite hacer varias cosas lo primero para detener este proceso le podemos dar control c y ahí ya nos aparece stopping server vamos a volverle a dar al run a npm run web y que vuelva a generar la aplicación entonces vamos vamos a ver hay otra opción que nos permite recargar la aplicación en caso de que se traben ahorita la vamos a ver ah mira de hecho aquí no sale son dependencies are incompatible with the expo version aquí incluso ya nos detecta este cambio de react in maps puede ser por la versión del expo igual habrá que actualizarla pero este pues debería de funcionar vamos a ver incluso hasta aquí no sale el comando que podemos utilizar para para correr vamos a ver ah pero la de web dynamics creo que si si tiene costo entonces si no hemos agregado la epiki también puede ser por eso entonces vamos a vamos a ver que nos aparece de mientras vamos a ver aquí que otras opciones tenemos le voy a dar un poquito más de zoom le voy a poner control l para borrarla y si nosotros necesitamos ayuda para utilizar esta consola podemos poner el signo de interrogación y nos aparecen las opciones y nos aparecen diferentes opciones abrir con android seleccionar un dispositivo o un homelador abrir con web recargar la página en el caso en el que la aplicación se trabe este podría ser el caso pero en realidad puede ser seguramente es por el código pues podemos darle R y recarga las aplicaciones que estén en ejecución aquí no nos aparece pues ya no hay ninguna aplicación conectada entonces no se puede recargar aquí nos aparecen más opciones y por ejemplo nos aparece si queremos volver a imprimir el código del código QR pues también podemos hacer entonces vamos a ver cómo empezar a correrlo porque cuando ya no nos funciona la parte web seguramente es por las apiquis pero vamos a ver en Android que ahí no tenemos esa restricción para ello lo que nosotros vamos a utilizar yo en este caso ya lo tengo instalado no es necesario que ustedes lo tuvieran porque si es un poco pesado entonces no lo pusimos como requerimiento pero vamos a ocupar Android Android Studio voy a ponerlo aquí en pantalla el Android Studio es una herramienta muy útil para desarrollar en Android sin embargo es muy muy pesada aquí normalmente se hacen las aplicaciones con Java y con Kotli pero la principal ventaja es que cuando nosotros lo descargamos ya viene con con el manejador de los emuladores entonces en este caso yo lo tengo descargado igual lo pueden probar en sus lines no hay ningún problema pero en este caso vamos a ocupar el Virtual Device Manager que nos lo que nos va a permitir es crear una dispositivos virtuales de Android por ejemplo en este caso yo tengo registrado un pixel y un pixel 3 y un pixel 4 pero yo puedo crear otro dispositivo por ejemplo si no doy aquí en Create Device puedo elegir uno de los que tiene aquí la lista ya agregada un pixel 6 un pixel 4 un 5 un Nexus incluso yo puedo emular hasta televisiones televisiones de Android o también se ha vuelto popular el desarrollo de aplicaciones para dispositivos como los güeros los relojes o los smartwatches entonces por ejemplo para el phone si yo le doy aquí a crear uno incluso hasta me permite elegir la versión comentamos las versiones de las APIs del SDK de Android y por ejemplo aquí tenemos ya la versión la API 33 que es la piramizum y que vendría siendo un Android 12 más o menos pero aquí también puedo elegir un Android 8 un un diferentes Android aquí también es importante o la ventaja de ocupar estos emuladores es que nosotros podemos pues tratar de identificar cuál es mi público objetivo y si la mayoría ocupan pues dispositivos de gama alta pues no hay problema y podemos aprovechar la mayoría de las ventajas de Android no sé 10 para arriba pero si todavía tengo usuarios que utilizan 7, 8 o esas versiones pues tener más cuidado con las funciones que agregamos porque es probable que tal vez no les funcionen o no podemos aprovecharlas todas entonces aquí podemos crear estos dispositivos es bastante útil voy a iniciar uno de los que ya está aquí a ver si no se nos traba mucho la compo porque si es si es bastante pesadito pero vamos a ver aquí ya me lo abrió vamos a ver vamos a ver aquí me ha hecho como que ya tenía un programa cargado y ya se reinició en este caso ya tiene instalada la app de Expo Go de hecho me lo detectó automáticamente la primera vez que lo utilicé cuando le puse con la app ahorita lo volví a probar y parece que no funcionaba muy bien me parece como que el dispositivo no está en línea pero si me lo detecta un pixel 4A y su respectiva API sin embargo bueno también podemos hacer la conexión manual abriendo la aplicación de Expo si en su dispositivo que ustedes quieren utilizar para probarlo físicamente quieren hacerlo en este dispositivo pueden descargar la app de Expo Go en realidad no les pide iniciar sesión y ningún permiso pues así raro es completamente intuitiva y muy fácil de usar y ocupa la misma app de Expo para renderizar las aplicaciones entonces no hay ningún tema aquí hay dos formas digamos si ocupamos un dispositivo físico podemos escanear el código QR lo voy a hacer un poquito más para acá para el centro o podemos ingresar la UR manual entonces por ejemplo aquí me aparece este enlace vamos a ver si me voy a dejar copiar y pegarlo no me aparece entonces podemos ingresar la dirección manual o bien escanear el código QR recordando que tenemos que tener exactamente la misma red si tenemos una red diferente pues no nos va a funcionar esta partecita igual puede haber ahí un tema de firewall que no nos deje conectarnos le doy aquí a connect y vamos a ver vamos a ver si no se lo ve parece que no no está funcionando vamos a iniciarlo este es el tema ¿no? que por ejemplo aquí de repente se me vuelve medio lento aquí ya me lo abrió lo abrió medio raro no sé si está cargando la tarea anterior vamos a matarlo voy a matar la actividad ok ya habíamos realizado como estas pruebas entonces chance se quedó ahí como trabada la aplicación vamos a reiniciarla y vamos a volverla a abrir y este es el tema ¿no? que si son un poco más lentos los dispositivos virtuales entonces si nos puede pasar uy le doy aquí en el del en el del QR entonces vamos a darle exp exp dos puntos slash slash 192 punto 168 punto 100 punto 17 dos puntos y este es el puerto ¿no? el puerto que está utilizando el servidor para poner la aplicación entonces aquí de hecho ya nos aparece la pantalla de carga y esta es la barrita que comentamos ¿no? que nos va comentando el estado descargando compilando ejecutando y ahí ahí nos aparecen ¿no? esas opciones vamos a esperar a que cargue y aquí y aquí incluso nos aparece abajo ¿no? ya se está compilando la aplicación ya detectó la conexión y lleva un 26% o 20 y tantos por ciento entonces por eso también era como comentario la parte de tratar de no tener muchas aplicaciones abiertas yo nosotros si las tenemos pero dependiendo de nuestras computadoras puede que esto lo haga pues más lento ¿no? evidentemente pues ahí chocan los recursos entonces listo ya nos cargó en el emulador vamos a ver nos muestra la parte de lista de tareas que era la primera pestaña podemos abrir el modal incluso aquí si vemos la diferencia del de la animación que en web no se veía y vamos a la parte de tab y ya vemos que nos aparece el mapa ¿no? el mapa nos aparece un poquito alejado aquí es un poquito difícil a veces controlar los gestos con la tecla de control nos aparece esta barrita y con esto podemos hacer los gestos de los dedos ¿no? apachurrarlos digamos hacer como el zoom zoom out y el zoom in también lo podemos hacer a veces es un poco más difícil en la computadora evidentemente pero bueno saber que también se puede ¿no? y si se dan cuenta aquí me permitió cargar el mapa incluso sin haber ingresado la API porque para la parte de Android y de iOS como no no generan cobro de momento lo permite ¿no? pero quién sabe si al rato lo permita si esto se mantenga entonces pues habría que ver quiero conectar mi dispositivo móvil para que también vean cómo es en un dispositivo real entonces vamos a ver para ello está muy útil la herramienta de vincular teléfono de de Windows me abrí configuración teléfono creo que es esta vamos a ver a ver es el bueno si el mapa un link aquí me lo abrí en configuración pero también creo que lo podemos buscar así directamente un link no me apareció pero lo podemos abrir desde aquí y vamos a ver esta herramienta lo que nos permite es de manera remota bueno conectar nuestros dispositivos e incluso controlarlos desde digamos de forma remota vamos a ver si nos permite conectar parece que no quiera pero bueno saber que saber que se puede y a veces es más fácil tener este equipo en en simulación igual voy a checar la red a ver si es la misma red y si no rápidamente cambiarla asegúrate que la aplicación móvil se está ejecutando y si no nos deja bueno directamente eso como para compartir pantalla quería mostrarlo pero si yo abro mi aplicación y escaneo el código pues me va a aparecer exactamente lo mismo que en este en este emulador ver las dos pestañitas ver la lista de tareas y y pues aquí empezar a agregarle cosas a los a los mapas en en IOS funciona muy parecido si nosotros queremos ocuparlo desde un dispositivo IOS tenemos que descargar la aplicación de de expogo escanea el código QR a fuerza necesitamos la aplicación porque si no no nos va a permitir y de la desde la cámara nos va a aparecer la opción de de abrir con la aplicación y también nos aparece ¿no? aquí hay un tema y vamos a revisarlo una vez que es que si yo abro desde un dispositivo de IOS por defecto me va a utilizar este map view me va a utilizar el el IOS de la aplicación de Android perdón de IOS para los dispositivos móviles es decir el el Apple el Apple Maps ¿no? creo que se llama entonces nosotros podemos cambiar el proveedor es decir podemos como que forzar a que ocupe Google Maps o podemos dejar que ocupe el mismo Android el el mismo IOS Maps ¿no? pero en caso de que nosotros queremos cambiarlo vamos a ver aquí nosotros en esta parte del del map map view map view y las propiedades podemos definirle cuál queremos que sea el proveedor si nosotros le ponemos provider podemos definirle que es el de Google entonces si yo le agrego esta pequeña etiqueta en los dispositivos de IOS automáticamente va a cambiar del mapa de Apple al mapa de IOS entonces pues es es ahí también bastante interesante vamos a agregarle un par de cosas vamos a agregarle por ejemplo el si queremos que el mapa inicie en unas coordenadas específicas también podemos hacerlo podemos ponerle inicial aquí no lo tengo completa la región inicial y podemos definirle una latitud en este caso podemos poner las de la Ciudad de México o podemos poner las de las de otro país vamos a buscarlas en la latitud en este caso tengo una extensión que aquí me permite buscar algunas cosas directamente con código pero todo lo que está en comentarios pues no es necesario pues ponerlo en realidad latitud de Bogotá aquí va y me busca la latitud de dicho lugar y ya la puedo poner la longitud de Bogotá seguramente me va a agarrar la capital o sea el menos centro y otra cosa interesante que quiero platicarles es el zoom en los dispositivos móviles aquí cambia un poquito cómo se maneja el zoom en la web normalmente tenemos un nivel de zoom voy a ponerle los corchetes para que no nos salga error cambia un poquito la forma en la que nosotros hacemos el zoom y es un poquito más complicado en dispositivos móviles porque lo que normalmente se ocupa son dos conceptos bueno un concepto que es los deltas entonces para ponerle el nivel de zoom que queremos tenemos que ponerle una latitud delta nosotros de manera interna ocupamos este valor por defecto defecto pero tenemos la latitud delta y la longitud de delta entonces en la latitud de en la longitud es donde vamos a cambiar el nivel del zoom entonces lo que vamos a hacer es vamos a utilizar la latitud de delta que es la de arriba 0.0922 y vamos a agregarle un signo de más más el zoom que queramos agregarle en este caso le vamos a poner 0.1 puede ir hasta el 1 es recomendable que este número no pase el 1 pero esto es porque la fórmula para calcular este pequeño delta pues podría ser algo así la longitud de delta sería podría ser igual a la latitud de delta en este caso es una zona aquí no lo autocompletan es verdad pero sería la longitud de delta más el ancho de la página más dividido entre el alto y todo esto se suma completito y esto para que el mapa no se vea como curveado o ahí como medio extraño entonces se ve aquí medio complicado pero si se dan cuenta es como lo podemos dejar muy sencillo o sea esta configuración predeterminada y seguramente va a funcionar bien entonces vamos a ver vamos a darle guardar y vamos a ver cómo se ve en mi dispositivo incluso aquí ya me aparece automáticamente ya yo ya no le tuve que hacer nada y ya me aparece aquí la latitud que le especificamos esta pudiera ser pudiera haber sido otra ciudad si me aparece más o menos en el centro pero bueno con un zoom dado vamos a cambiarlo nada más para ver cómo se ve la diferencia con 3 lo voy a poner así aquí al lado para ver cómo se actualiza en tiempo real vamos a ponerle un 5 y ver cómo cómo va cambiando parece que se queda igual igual y es demasiado con un 1 se ve se ve muy muy igual igual y el letal lo puedo modificar un poquito pero igual si yo cambio la ruta la latitud bueno pues ahí nos debe de cambiar el mapita entonces bueno ahí podemos jugar con la configuración vamos a hacerlo más grande y hay otra configuración también que le le podemos agregar que es el la ubicación del usuario ¿no? esto he visto que no funciona también en Android funciona mejor mejor en dispositivos IOS que es show user location y vamos a ponerle que sea dentro si nosotros habilitamos la ubicación del usuario cuando el usuario entre aquí seguramente no se va a ver bien en el mapa pero le va a aparecer un botoncito azul y le va a mostrar como un pin en donde en donde está el usuario entonces eso es bastante interesante ahí también finalmente vamos a agregar un un marcador ay disculpen aquí mi perrita vamos a intentar agregar un marcador y vamos a cerrar abrir y cerrar esta etiqueta vamos a hacer este pequeño cambio vamos a ponerle su cierre y dentro de este mapio vamos a agregar un marcador es decir que me muestre el pin de una posición de unas coordenadas dadas vamos a ponerle marker no me lo está reconociendo map marker map marker con marker debería funcionar igual y lo lo tenemos que insertar nosotros si no me lo detecta vamos a hacerlo marker aquí ya me lo inserto ahí arriba pero me lo importó un poquito diferente dependiendo el tipo de objeto que sea entonces vamos a ocupar el marker vamos a definirle unas coordenadas en este caso igual podemos definirle las coordenadas de algún lugar de Bogotá vamos a dejarle las mismas exactamente que tiene ahí arriba la latitud la longitud y listo cerramos nuestro vamos a cerrar nuestro marker vamos a hacerlo con de esta forma con el slash y la la llavecita recordando que también le podemos dar formato al documento cuando a veces hacemos mucho código pues la identación se nos cambia se nos mueve etcétera entonces es buena herramienta en en Visual Studio lo podemos hacer con sheet alf dependiendo que configuración tengamos o clic derecho y form format documento entonces a este marcador le podemos agregar también un título que de hecho si me lo recomendaba agregar un título por ejemplo ciudad de Bogotá y ya cuando yo le dé guardar vamos a ver nuestro pequeño pin pues ya nos aparece este mapa aquí tengo muy sensible el mouse entonces se me mueve mucho vamos a cambiarle aquí algo para que vamos a quitarle la cinta nomás para que me actualice otra vez el mapa bueno no me la está actualizando ahí está sí porque si es un poquito difícil manejarlo aquí está muy sensible el mouse entonces aquí nos aparece el pequeño pin y si yo le doy clic al pin pues me aparece el título que le asignamos ciudad de Bogotá y aparte me aparecen estas dos opciones de ver con Google Maps o de cómo llegar y si yo le doy a clic pues me lo abre directamente en Google Maps pero aquí me pide que inicie sesión y toda la cosa pero es bastante interesante cómo puedo definir pines aquí los hicimos directamente es decir le asignamos unas coordenadas específicas pero pudimos haberlas traído de una base de datos de algún archivo de una API que tengamos entonces la idea es que sean pues mucho más dinámicas en este caso en la parte de las tareas vamos a definirlas con la opción de crearlas una lista y poder este y poder pues mostrarlas en el mapa o sea que este pin sea por cada tarea que me diga tarea 1 pues falta por hacer o de entregar imaginemos que pudieran ser paquetes o que pudieran ser ese tipo de cosas entonces así es muy sencillo utilizar mapas si se dan cuenta el código es relativamente chiquito ocupamos de la 16 a la 32 pocas líneas de código la parte de estilos en realidad no la modificamos y pues justamente la idea de este paquetito de de Airbnb pues es manejar los mapas de manera muy sencilla también podríamos personalizarlos cambiarle los colores vamos a personalizarlo un poquito quitarle los demás negocios tal vez solo me interesa que se muestren los míos y todos estos extras tal vez no me interesan entonces vamos a cambiarlos digamos ahora sí para el siguiente para la siguiente parte digamos esta es la parte 1 ya agregamos el mapa ya hablamos de la configuración de cómo abrirlo con con dispositivos físicos o con emuladores si no si no tienen el emulador bueno con el dispositivo físico se puede utilizar recordando que están en la misma red y sin ningún problema no entonces esa sería básicamente toda la configuración inicial ya de aquí podemos meternos completamente a React Native y empezar a jugar con con el código agregarle incluso Firebase agregarle diferentes cosas para que esté mucho más completando nuestra aplicación pudiéramos ponerle incluso ahí una ventana de carga cambiar los títulos eso igual como de tarea vamos a subir este código a GitHub va a estar ahí disponible y vamos a modificarle algunas cositas vamos a cambiarle sobre todo los títulos que son bastante genéricos como TabOne se los vamos a cambiar de todos modos la idea es que ustedes intenten cambiarlos y que puedan explorar y jugar con la aplicación creo que si se ve un poquito chiquito pero si no ahí vamos a tratar de mejorar un poquito la visualización del código de todos modos va a estar ahí disponible y prácticamente eso sería todo del workshop al menos de esta parte todavía falta los pasos también los vamos a ir poniendo en el GitHub o sea todos los pasos que se realizaron hasta ahorita lo que hicimos fueron modificar las dos Tab modificamos muy muy poquita agregamos el MapView a nuestra segunda Tab es decir el mapa y la siguiente sesión sería de agregar la lógica de las tareas con SQLite ya nada más para mostrarlas en el mapa ya hicimos la parte de mapas que es lo que más nos interesa aquí pero si nos falta esa segunda parte de una lógica de tareas vamos a hablar también un poquito más de los React Hooks y vamos a ver también los casos de Quito entonces hasta aquí no sé si haya preguntas y si no ya finalizaríamos la sesión recuerden que la siguiente sesión sería el viernes el viernes 7 a las 11 de la mañana y lo mismo también se va a grabar si se gusta ver en vivo o en un video también ningún problema va a estar dividido en dos partes espero que haya sido de utilidad la primera y vamos a subir ahí los códigos todo aguido sería todo y muchas gracias y no 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 Gracias.